Este lote está ubicado en Santuario Antioquia, entrada por Granada, por toda la principal, hasta llegar la vereda La Paz. La entrada tiene un portón privado, todo es en placa huella, alrededor de 10 lotes, todos están en proceso de construcción, la mayoría de los dueños son jubilados, es un lugar muy tranquilo, tiene cerco vivo, explaneación generosa, tiene un nacimiento de agua. Esta es la entrada principal, único dueño con escrituras públicas al día. Tiene agua veredal, el lote es de 2.500 metros cuadrados, único dueño. El cerco es por donde se observan los eugenios. Bienes. Este lote cuenta con una cañadita y por ahí nace un agua totalmente limpia. Este lote cuenta con una cañadita. Este lote cuenta con una cañadita.